Te traigo el Edén, digo no lo puedes ver Te traigo el Edén, o eres ciega mujer Te traigo el Edén, digo no lo puedes ver Te traigo el Edén, o eres ciega mujer Estoy esperando voy que venga mi princesa Y esto no lo tomo solo como una promesa Mucho momento hay que vivir con destreza Pero sé que un día compartiremos la mesa Dame azúcar a mi té, azúcar a mi café Más dame el azúcar de tus labios mujer Si yo te cuidé como un rubí ¿Cómo puede ser si hoy te perdí? Te traigo el Edén, digo no lo puedes ver Te traigo el Edén, o eres ciega mujer Te traigo el Edén, digo no lo puedes ver Te traigo el Edén, o eres ciega mujer Hombres por mujeres no pierdan la cabeza Menos aún lo intenten por la fuerza Recuerda una mujer no es una presa El verdadero amor no se sujeta Dame azúcar, dame azúcar a mi té, azúcar a mi café Más dame el azúcar de tus labios mujer Y si yo te cuidé como un rubí ¿Cómo puede ser si hoy te perdí? Te traigo el Edén, digo no lo puedes ver Te traigo el Edén, o eres ciega mujer Te traigo el Edén, no lo puedes ver Te traigo el Edén, o eres ciega mujer Estoy esperando voy que venga mi princesa Y esto no lo tomo solo como una promesa Mucho momento hay que vivir con destreza Pero sé que un día compartiremos la mesa Dame azúcar a mi té, azúcar a mi café Pero más dame el azúcar de tus labios mujer Si yo te cuidé como rubí ¿Cómo puede ser si hoy te perdí? Te traigo el Edén, digo no lo puedes ver Te traigo el Edén, o eres ciega mujer Aguatatante, aguatatante, aguatatante